Yo dudo que se pueda querer ser Lendacari o dudo que se sea Lendacari si no se quiere debatir, en primer lugar, hacia el señor López. En segundo lugar, hacia el señor López, yo digo que es significativo que Pachi López tenga tiempo de reunirse con Otegi en un hotel y no tenga tiempo de debatir con Basagoiti. Y en tercer lugar, lo que quiero decir es que si López no quiere debatir, el debate que hace falta es el de Ibarreche con Basagoiti, porque son los dos proyectos alternativos, son los dos que han hecho políticas distintas, son los dos que se han rebatido los presupuestos y son los dos que han criticado leyes durante este mandato. En definitiva, el que López no quiera debatir quiere decir que no sería un vuelo en Lendacari, el que López no quiera debatir con Vigo y sí con Otegi quiere decir que no sería un Lendacari justo. Y lo que le hace falta a Euskadi me parece es ya un debate entre Ibarreche y el PP porque son los dos únicos proyectos alternativos.